El pequeño Nicolás, inmerso en su proceso judicial por el cual se le acusa de delitos de usurpación de funciones públicas, falsead documental y estafa, ha asegurado que se encuentra tranquilo y que todo está en orden. Yo siempre confío y confiaré hasta el final. Nicolás también ha opinado sobre el viaje que podría hacer Omar Montes a la Luna y ha asegurado que es un candidato excelente. Él tiene unas capacidades físicas bastante buenas, boxea, hace deporte, o sea que sí, lo veo bien. Además, también afirma que le gustaría acompañarle en ese posible viaje a la Luna. Respecto a la pandemia, Nicolás ha celebrado que todo su entorno se encuentra bien y está seguro de que todo acabará pronto. Ya pasando de la pandemia, yo creo que la quinta ola ya pronto va a acabar y retomando una vida normal. Por último, Nicolás ha afirmado que tiene bastantes proyectos en mente, aunque no ha querido desvelar cuáles serán.